Sí, se concretó finalmente esta reunión del presidente Gabriel Boric con los partidos políticos que originalmente se había convocado para ayer, pero recordemos que la oposición manifestó que no vendría hasta que se concretara el cambio de gabinete. Finalmente vienen durante la jornada de hoy, en medio del ruido también que ustedes comentaban a propósito de la designación frustrada de Nicolás Cataldo. Bueno, llegaron finalmente al Palacio de la Moneda los representantes de la oposición y de los partidos del oficialismo, todos con representación parlamentaria. Y ojo que lo de Cataldo también fue comentado a la pasada en esta reunión donde estaban todos los partidos políticos con el presidente, porque el presidente del Partido Comunista Guillermo Tellier manifestó a la derecha incomodidad a propósito de las críticas que surgieron a Nicolás Cataldo deslizó que se trataba de anticomunismo y eso fue uno de los temas que se puso sobre la mesa aunque sea a la pasada en esta convocatoria. Pero más allá de eso se conversó respecto a esta idea de darle continuidad al proceso constituyente y lo que se ha acordado es que ya mañana a las 3 de la tarde las bancadas en el Congreso tanto de la Cámara de Diputadas y Diputados como del Senado se reúnan y empiecen a llevar adelante esta búsqueda de un acuerdo que recordemos tiene que hacerse a través de una reforma constitucional. Lo que ha manifestado el presidente en esta reunión es que el Congreso debe ser protagonista de todas maneras hay que poner ojo al rol que va a tener la nueva ministra secretaria general de la presidencia Analia Uriarte que tuvo un rol importante también lo decían los partidos de la oposición en que ellos hayan venido hoy finalmente a esta cita y va a estar también mañana en el Congreso en la cita vamos a pasar a revisar las reacciones que surgieron después de esta reunión aquí en el Palacio de la Moneda. Nos parece fundamental este proceso para establecer un acuerdo que dé una certeza al país respecto de cómo va a continuar este proceso con plazos nítidos, con procedimientos claros y para hacer un buen proceso, para no farrearnos esta segunda oportunidad que probablemente va a ser la última porque Chile se lo merece. Lo dijo muy claramente el presidente, él no pretende protagonizar este acuerdo, esto es lo que corresponde al Congreso Nacional y los arrencheramientos ideológicos no son la vía, sino que más bien es el diálogo y el entendimiento para resolver los problemas y los dolores sociales que afligen a la población. Hay temas donde tenemos profundas diferencias con el gobierno en materia de gestión, las reformas, la tributaria, pensiones y son evidentes, pero el itinerario constitucional es un itinerario de 50, 100 años no puede ser partizano y no puede ser pensando en el corto plazo. Los márgenes para este nuevo proceso y este acuerdo van a quedar pendientes, lo que han dicho los presidentes de los partidos que estuvieron aquí en La Moneda hoy es que esas discusiones van a empezar a darse mañana a partir de las 3 de la tarde cuando ya decíamos se reúnan las distintas bancadas en Valparaíso. El único partido que no estuvo aquí en el Palacio de la Moneda fue el Partido Republicano, pero ya se empieza entonces a delinear este camino para darle continuidad, como ha dicho el presidente Gargiboriz, al proceso constituyente. El mandatario por su parte sigue aquí en el Palacio de la Moneda, después de esa reunión tuvo la primera cita del comité político con sus nuevos ministros y también integrando ahí, recordemos, al Ministerio del Trabajo. Perfecto, Vale, muchas gracias, muy buenas noches.